Hoy, para seguir reflexionando, ya lo venimos haciendo con las mujeres desde hace algún tiempo, entendiendo que el 8 de marzo, más que un día para festejar, es un día para reflexionar sobre las conquistas, pero también sobre todas las luchas que tenemos que dar, y sobre todo lo que tiene que ver con el homicidio. Hoy, lamentablemente, nos enteramos de un caso más, lo que significa que en el mes de marzo hemos tenido más homicidios que días. Así que creo que la lucha que tenemos que dar a las mujeres está más vigente que nunca, pero también yo noto, y un poco, no es cierto, con mucha esperanza, que cada vez son más mujeres las que participan. El año pasado éramos mucho menos las que estábamos en esta plaza, así que ver hoy a muchas mujeres con representación tan importante, para mí significa que la lucha va a tener, no es cierto, Dios quiera, el día de mañana, un saldo positivo que va a ser la Igualdad Plena. Este es el cuarto paro internacional de mujeres y disidencias, que se organiza a nivel internacional, en el marco de este ascenso enorme que tenemos las mujeres y las disidencias a nivel global, y que bueno, nuestro país no ha sido la excepción para nada, porque venimos de una larga tradición de lucha, desde nuestras madres y abuelas, las ex detenidas desaparecidas, el de una menos, en 2015, y la marea verde, ¿no?, que viene a poner en agenda el gobierno, la lucha por el aborto legal sobre el gobierno, que es una deuda de la democracia, para con nosotras y las personas con capacidad de gestar. Así que bueno, esas son las demandas que tenemos también, bastante consternadas por el número tan alto de femicidios, marzo lamentablemente ha recrudecido la violencia machista, y nosotros tenemos una mujer muerta cada 16 horas, y ya vamos contabilizando alrededor de 79 mujeres víctimas de femicidios, y lamentablemente el gobierno sigue sin arduas puestas, solamente se destina menos de 20 pesos por mujer para la ley anti-violencia. Gracias.